Yeah, believe me, es el disco Y a Kari, Kaisera en la música, otra vez Pangea Films, mucho amor pa' mis hermanos Doggy Si, si, ya sé que no tiene nada de gracia Monetizar algunas de mis desgracias Quizá por eso el dolor no se sacia Y las regalías termino gastándolas en las farmacias Cáxulas dopio, panda modo zombie O da coñazos por mi independencia como un mambi Pero más vale, guachín, voy a la segunda Ready pa' la tunda y gastarme el restante en algún beat Me fui de aventurero a lo Tom Sawyer A costilla del amor de los que me oyen Coye mano, casi acabo de estrenar el disco Falta un pellizco pa' que te los oye Oye, oye, world Sabes cuánto me encantaría Gestionarme unas luquitas y darla a los que carecen Pa' que no recen ni besen el crucifijo al día Unas diez veces a ver si Dios aparece Sé que es un deleite mirar a un blanco y a sus penurias Agazapando su furia le entrar a un banco Y lo banco porque es tanto soportar las injurias de un sistema social caduco que parece ser manco Y por dos mangos es que nos humillan algún puto culón que echó raíces en su silla Si me la pilla, convive el mundo te acribilla Porque le pertenece a unos cuantos y no los maquillan Vaina tan cabilla Por ello me mantengo estoico como Séneca Viviendo con lo necesario a los Pepe Mujica Y también aplica para todos encontrar el modo de hacer fértil la tierra donde la fe radica Pica y se extiende si lo hago de cora, mami Naguara, loco Un amor pa' todos mis niños Bless them Recuerda que a ti te quitan el hip hop y tú sigues siendo artista A ti te quitan la música y tú sigues siendo artista Tú eres un artista que hace hip hop Tú eres un artista que hace rap Tú eres un artista que escribe Tú eres un artista que esto, que aquello Porque tú eres el artista Pero creo que podemos hacer foros de debate Escribir libros, novelas Y por supuesto Ser un entes transformadores para una sociedad que nos necesita tanto en un embarazo Adelante, brother Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video